Somos una empresa mexicana especializada en el suministro de soluciones integradas asociadas a toda la cadena de valor del petróleo. Mediante la aplicación de los conocimientos, nosotros desarrollamos ahora sí que operaciones técnicas para toda la cadena de valor de la industria, aplicando las mejores prácticas internacionales y nuestra fortaleza básicamente es nuestro recurso humano, que cuenta con más de 15 años de experiencia en la empresa, en la industria nacional, ¿sí? La siguiente, por favor. Nosotros, como empresa, hemos desarrollado nuestro potencial básicamente en seis líneas de servicios. La principal línea de servicio es desarrollo de proyectos especializados para México. Hemos desarrollado más de 70 proyectos. Tenemos asignación de personal operativo en las principales plataformas operativas del país, contamos con capacitación de personal para las principales empresas como Pemex y empresas operadoras. También brindamos soporte en la parte de seguimiento operacional durante la perforación. Otra de nuestras principales líneas de servicio es suministro de material, equipos especializados por la parte de proveeduría y nuestro servicio bandera, que es la caracterización de yacimiento durante la perforación. La siguiente, por favor. Nosotros estamos ubicados en el sureste del país y es muy grato para nosotros estar acá acompañándoles este día para presentar un poco desde nuestra humilde perspectiva realmente el potencial que nosotros consideramos que tiene el sureste del país al nivel de las energías fósiles, específicamente en el área de los hidrocarburos, donde la empresa tiene un posicionamiento en el sureste bastante interesante en la participación del desarrollo y explotación de más de 30 campos, lo que nos ha hecho adquirir la experiencia a lo largo de todos estos años, más de 16 años de experiencia en todo nuestro recurso humano y técnico. Y todo este posicionamiento y la presencia en el Estado nos ayuda a ser una empresa que contribuye realmente en los temas de proveeduría para este tipo de servicios especializados. El siguiente, por favor. Cuando conversamos de la parte de energías renovables en México, bueno, después de la excelente visión que nos brindó el licenciado Federico García, nosotros quisimos presentar un poco cómo estamos posicionados y cómo están posicionadas las energías en nuestro país, ¿no? Para el caso de México, nosotros estamos en un 82% correspondientes a las energías fósiles y bajo esta visión, nuestra empresa contribuye en el desarrollo de ese tipo de energías, de energías fósiles, específicamente en el área de hidrocarburos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el potencial que nosotros visualizamos en el área de hidrocarburos? En realidad, cuando hablamos de potencial de inversión a nivel de desarrollo energético, el tema es bastante amplio. Sin embargo, nosotros como empresa petrolera nacional, quisimos dar un enfoque de cuál es el potencial que nosotros tenemos como país y en el sureste con el desarrollo del sector de hidrocarburos, ¿no? Actualmente, nosotros hemos mapeado que existen para la región del sureste más de 70 empresas, más de 70 empresas que operan en el país y 33% de las empresas son empresas mexicanas. Esto sucede como parte de la reforma energética que se da en el 2013, donde se abre un crecimiento y una inversión privada, para la inversión privada nacional y extranjera a través de las rondas de licitación que se generaron. Y podemos observar ahí en las láminas cómo muchos de los campos que están posicionados en el sureste del país, ¿sí? Todo lo que ven en naranja y lo que ven en azul, son todos los campos que fueron licitados en las diferentes rondas con un hidrocarburo de muy alto nivel, aceites ligeros y súper ligeros, lo que permite a las empresas que operamos en el país ampliar su gama de clientes y poder potencializar todo ese, todo el servicio que podrían dar como empresa brindando servicios a estas principales empresas o operadoras del país, ¿sí? Siguiente. Esta lámina para nosotros es muy buena porque cuando nosotros hablamos de potencial de desarrollo siempre es importante visualizar cómo vas creciendo como empresa en el mercado, ¿sí? Nosotros, inicialmente, previo a todo el tema de la reforma, nuestro cliente hasta el 2017 solamente fue Petróleos Mexicanos, pero ya empezamos a visualizar que con la incorporación de nuevas empresas en el estado, específicamente en el sureste, se empieza a ampliar la cadena de clientes que pueden soportar el crecimiento de la empresa y de la organización. Ahí es donde podemos empezar a observar empresas nacionales como Marinsa, empresas operadoras como Lifstein de México, empresas de, grandes empresas de servicio, empiezan a formar parte de nuestro patrón de empresas, empresas como Slumberger, Perseus, Ollion del Norte, que es una de las empresas operadoras también para el sureste mexicano. Entonces, todo este tema viene a generar un crecimiento exponencial, no solamente como estado, sino también para las empresas que operamos acá en el país. Esto nos permite un crecimiento exponencial en nuestro recurso humano y poder potencializar todos los proyectos que se tienen mapeado tanto a nivel nacional, ¿sí? Y sobre todo, sumar esfuerzos a nivel de estado para lograr concretar las oportunidades con toda esta cartera de clientes. Esta visión de esta lámina que ven acá es para nuestra empresa en específico y yo considero que es muy importante que todas las empresas que nos encontramos en el estado estemos preparados para que eso suceda porque la operación tiene planeado la incorporación de muchísimos pozos que van a requerir un proveeduría y todas las empresas deben estar preparadas con todas las certificaciones pertinentes para poder asumir este reto, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá quisimos plasmar un poco como el tema del plan de negocio. Siempre cuando nosotros queremos identificar oportunidades de negocio, es importante ver dónde estamos posicionados y cuáles son nuestros principales clientes. Siempre tenemos que ver cómo está el mercado, quiénes son las empresas que están operando, quiénes son las empresas que realmente ya tienen producción y esa es la línea de, esa es la línea que nosotros como empresas, como pymes, deberíamos seguir y buscar potencializar nuestro mayor recurso, ya sea humano, técnico, tecnológico y apuntalarlo hacia estas empresas que vienen a entrar en el país. O que ya están operando en el país, ¿sí? Por lo menos hay empresas, Pemex en el plan de negocios del 2019 al 2023, tiene una planeación de incrementar la producción de 2,697 mil barriles en el último año. En el 2019, Pemex aporta el 97% de la producción, siendo uno de los principales clientes a la fecha y otras empresas a través de contratos por migraciones, por rondas y asociaciones, vienen aportando el 3%. Sin embargo, con todas las rondas que se han dado y con todas las asignaciones que se vienen dando, ya sea compartida, en producción compartida, lo que nosotros, lo que buscan las empresas es que ese crecimiento de esta inversión internacional se vaya potencializando y que al final de cuentas esto se traduzca en prosperidad para las empresas que operamos en el país, no solo para las empresas, también para las comunidades y para las poblaciones que forman parte de esta región, ¿sí? Cuando estuvimos analizando el tema del tamaño de la oportunidad de inversión, siempre es importante verificar cómo estamos a nivel de estado y cuáles son las principales energías que mueven el sistema, ¿sí? Como podemos ver en la gráfica, la parte de producción nacional de gas por parte del estado, como por la parte de la energía de gas, podemos ver que el estado de Tabasco tiene un potencial del 15, tiene una presencia del 15.9% y el estado de Veracruz del 6.2%, el 62% en aguas territoriales, gran parte de ellos se encuentran en el Golfo de Tabasco, que se encuentran al frente de los estados que son parte del sureste. Entonces, estas láminas nos dicen que realmente existe un potencial increíble para el sureste porque contamos con todo el recurso natural. A final de cuentas, la oportunidad de explotar o de prosperidad o lo que nosotros requerimos va medido por los recursos que tenemos en los estados. Entonces, estas gráficas que son fuente de la CENER nos pueden decir que realmente el potencial que nosotros tenemos tanto en gas como en aceite realmente es grande y podría generar muchísimo, muchísimo desarrollo y muchísimo potencial para los estados que conforman la región del sureste. En cuanto a los planes aprobados para la parte de los contratos petroleros, ¿por qué nos gusta hablar de la parte petrolera? ¿Por qué? Porque ya existen 149 planes aprobados y detrás de esos 149 planes aprobados hay un total de 960 pozos aprobados. Detrás de cada uno de esos pozos aprobados, por cada pozo, hay una cadena productiva o una cadena de proveedores asociados para lograr que eso suceda. Generalmente, la inversión de un pozo para el caso de los terrestres está en el orden de los 6 millones de dólares y para el caso de un pozo marino son 40 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros visualizamos que hay un potencial de desarrollo de 960 pozos, quiere decir que sí, el tamaño de la inversión para el estado es grande y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo por temas de pandemia, que no ha parado la industria petrolera, pero sí en los temas de liquidez ha afectado un poco, pero bueno, con este potencial nosotros tenemos que estar preparados como empresas mexicanas para afrontar estos grandes retos. Generalmente, en el desarrollo de un pozo requieres más, integrar más de 60 servicios y estos servicios detrás de ellos, de esta proveeduría, hay un revenue revituable para cada una de las empresas y ese revenue se traduce al final de cuentas en empleos y en prosperidad para los estados. Siguiente, por favor. Otro de los grandes, cuando a veces me preguntan el tema de la refinería, como empresaria yo siempre creo que las inversiones internacionales siempre nos traen prosperidad. Es inconcebible que nosotros como país tengamos, queramos potencializar el desarrollo e incorporación de reservas y no nos preocupemos por el tema de la refinación. A final de cuentas, la refinación es donde nosotros logramos obtener realmente el verdadero valor del hidrocarburo. Entonces, yo creo que son temas que no deben ir aislados. Es bien importante el tema de refinación y los grandes países así lo hacen. Generalmente, cuando me dicen, yo siento que es como si crearas un muñeco sin brazos, o sea, si te preocupas por producir el petróleo y no te preocupas por refinarlo, definitivamente dejarías un gran pedazo del pastel sobre la mesa y estarías impactando considerablemente los intereses como país y las refinerías vienen a ser parte de ese proceso. Actualmente, bueno, yo he tenido la bondad de vivir en Paraíso a lo largo de 15 años trabajando en la industria petrolera y en Paraíso a la fecha se puede observar todo el movimiento y el auge que se ha dado como consecuencia de los movimientos de la refinería que empezaron con el tema del dragado, los temas de relleno para la construcción y se estima que ha generado en el orden de 135.000 empleos, de los cuales 23.000 son directos y 112.000 indirectos. Al visualizar la refinería en Paraíso, Paraíso es una localidad bastante pequeña, cuenta aproximadamente con 86.632 y si se visualiza una generación de empleos de 135.000 empleos, es un porcentaje bastante interesante para promover la prosperidad dentro del Estado. Lo que sí, en este tema, lo que es bien importante, bueno, ya de la mano del IMP y de las empresas especialistas en el tema, se ha analizado el tema de capacidades y cuáles son las mejores condiciones para que esto suceda, pero en el tema sigue avanzando y desde mi humilde perspectiva, el tema de la refinería ha generado muchísimos beneficios a nivel local y aparte permitirá potencializar otros rubros que no solamente la parte del hidrocarburos, sino la parte de la refinación, sino también propiciar la parte del turismo. No olvidemos que en Tabasco, en la zona de Paraíso, está toda la zona del Bellote, que cuenta con playas, con ríos y potencializar todo eso y que eso se traduzca en prosperidad para la comunidad, a nosotros se nos hace realmente gratificante. Detrás de eso sabemos que cuando llega actividad, ya se empieza a mover en consecuencia la actividad hotelera, no solamente la actividad de los comercios, el sector alimenticio, y todo esto se siente en el municipio. Entonces, sí, realmente, cuando hablamos de potencializar los recursos del Estado, yo siento que se tiene que ver con una visión integral, donde no dejes ningún eslabón sobre la mesa para que logremos alcanzar altos niveles y estándares. Es un proyecto bastante retador, un proyecto de mucha... un proyecto bastante retador por los temas de inversión y por los montos, pero sin embargo, no es imposible cuando se cuenta, se tiene un buen plan estratégico de inversión y se camina de la mano de grandes empresas como las que están soportando este tipo de proyectos. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de servicios a lo largo de toda la cadena del hidrocarburo, existe un potencial grande, cuando hablamos de incorporar reservas, existe un potencial en todo el ciclo de inversión petrolera, desde el tema de la exploración hasta el tema de la producción. Todo esto, lo que se traduce es en un sinfín de actividades que hay que ejecutar y un sinfín de proveedores que están detrás de todo este tema para que suceda el desarrollo y la incorporación de hidrocarburos. La siguiente, por favor. Nosotros lo que buscamos y a lo que le debemos apuntalar las empresas que generalmente nos dedicamos al tema del sector hidrocarburo, es seguir contribuyendo a incrementar las producciones a corto plazo y lograr a través de tecnologías o de mejores métodos el éxito en la perforación para incrementar la rentabilidad y el factor de recobro, buscar planes de optimización de yacimientos y siempre trabajar en mitigar riesgos porque al final de cuentas eso se traduce en mayor rentabilidad. La siguiente, por favor. Esto quisimos plasmar un poco de la dinámica y todo lo que incluye la parte de caracterizaciones de un yacimiento porque detrás de todo esto, de los equipos de geosciencias de yacimiento y productividad, por cada uno de esos pozos hay recursos humanos asociados en cada una de estas disciplinas y al final de cuentas lo que termina es en una caracterización del yacimiento y garantizando la incorporación del hidrocarburo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos planeado un universo de 960 pozos para la incorporación de reservas, detrás de eso deberá soportar al menos equipos, equipos de 10 personas y todo eso se traduce en fuerza laboral para el país. Siguiente, por favor. Ok, bueno, esto es un poco de lo que traemos. Agradezco infinitamente el tiempo. Gracias, Raúl, por la invitación y poder dar nuestra humilde perspectiva como PYME, empresa local tabasqueña. Siempre a través de nuestras redes, en LinkedIn, en Instagram, pueden seguirnos. Siempre nuestros teléfonos están abiertos para atenderles y siempre seguimos por acá a sus órdenes. Gracias.